La verdad que sí, contenta, esperándolo hace mucho, porque la verdad que hace rato que venimos luchando porque nos hacen falta muchas cosas a nosotros. ¿Y usted ha podido mejorar en este tiempo? Sí, por suerte sí, 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 si no, no estaría. Es nuestra vida, sin la máquina nosotros no tenemos vida. Bueno, la verdad que es un día para mí y de mucha emoción, muy contenta, porque vemos que era una necesidad contar con una nueva área de diálisis para muchos pacientes y sus familias, que tienen que venir tres veces por semana para hacerse su tratamiento, que es un tratamiento que es vital y para mí es muy importante ver la inauguración de esta sala que les va a brindar sobre todo calidad de vida. Me encontré recién con una paciente, con doña Floridema, que ella el año pasado me había llamado al Consejo Deliberante para reclamarme y para decirme que le ayude a que hagan un área nueva de diálisis en el hospital, porque ella me mostraba cuando la vine a visitar, mientras hacía la diálisis, que el sillón estaba roto, que el lugar era chico, y yo le pedía que nos crea y que espere que en unos meses iba a estar lista esta sala nueva, y ella me miraba así como que no confiaba, porque tantos años esperando, y yo le decía que la gobernadora iba a cumplir, y bueno, y finalmente hoy con ella pudimos estar en la inauguración, y este es algo muy pequeño, pero muy significativo para cada una de las personas que están tantas horas acá, y bueno, y felicitar también a todo el equipo del hospital, porque esta obra se hizo por administración, y además felicitar al doctor Granillo y a su equipo de enfermeras y enfermeros que realmente hacen un trabajo humano increíble, así que bueno, contenta y agradecida por esta obra para los riorandenses.